Hola licheros, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien Estamos acá en un nuevo video para este canal y hoy como están leyendo en el título Les voy a enseñar amigos realmente un truco de dinero infinito Que está muy bueno, ok, si puede ser considerado obviamente también un money glitch Porque realmente amigos, se puede generar una muy buena cantidad de dinero en muy poco tiempo Y además de una manera sencilla, de una manera rápida y de una manera la cual sea sin requisitos ¿Qué significa esto? Que nosotros lo vamos a poder hacer sin necesidad de por ejemplo nosotros tener una agencia No hace falta que nosotros tengamos ni casa, no hace falta absolutamente nada, ok O sea realmente al ser sin requisitos lo va a poder hacer cualquier persona Y además que no hace falta que ustedes sean un nivel específico para poder empezar a hacer este método, ok Ustedes lo pueden hacer tanto siendo nivel 1, o sea siendo totalmente principiantes Hasta siendo una persona de nivel 8000, ok O sea realmente amigos, está muy bueno Y no solo es eso lo que está bueno, o sea Es sin requisitos, paga muy bien y lo puede hacer cualquier persona Y además Lo mejor de todo Es que además de que lo puede hacer cualquier persona Se puede hacer en todas las plataformas ¿Qué significa que se puede hacer en todas las plataformas? Que ustedes lo van a poder hacer Estén en la consola que estén Estén en la PC que estén, ok O sea ustedes si pueden entrar a GTA V Online ya está Ya lo pueden hacer, lo pueden hacer en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y PC O sea realmente amigos Puedo hacerlo cualquier persona, ok Está buenísimo, está buenísimo la verdad Y es muy sencillo de hacer Así que como primer paso amigos Para poder empezar a hacer este método Vamos a tener que entrar obviamente a GTA V, ok Al GTA V en su versión online Ahora La recomendación mía Es que ustedes entren En lo que es una sesión pública Muy importante, ok Porque de esta manera se nos va a facilitar Bastante hacer el método Se nos va a hacer mucho más rápido Así que bueno Por eso les recomiendo que ustedes estén en una sesión pública Ahora Una vez que nosotros ya estamos acá en una sesión pública Lo próximo que vamos a hacer amigos Es abrir el menú de pausa Vamos Presten atención ahora Vamos a ir al apartado de online, ok Vamos a ir a actividades Ok Vamos a ir a la segunda opción de jugar actividad Por eso siempre les digo que miren los videos hasta el final Para que no se salten ningún paso Para que lo puedan hacer todo bien a la perfección Ok Así que bueno Acá vamos a ir a creadas por Rockstar Que es la número 4 Ok Vamos a estar acá Y acá vamos a ver que tenemos muchas categorías Obviamente dentro de cada categoría Tiene sus respectivas actividades Que son de esa categoría Nosotros vamos a ir a la categoría de modo adversario Que es la anteúltima Ok Ahora dentro de acá De esta categoría Vamos a tener todas estas actividades Ahora ¿Cuál es la que nosotros tenemos que hacer amigos? Vamos a bajar Y vamos a buscar la que se llama zona de salto número 2 Ok Zona de salto número 2 Fíjense Esta que tienen acá Tiene esa foto de ahí Muy muy importante ¿Por qué? Porque es muy importante verificar la foto Porque a veces Dependiendo del idioma de español Ya saben que en español hay muchas variantes ¿Sí? Dependiendo del idioma de español Hay veces que por ejemplo Se puede variar un poco el nombre Ok Por eso siempre les digo que presten atención a la foto Porque de esa manera ustedes lo van a poder ver Igualmente Abajo de doble o nada está la actividad Ok O sea siempre está en este orden No es que está todo mezclado Así que bueno Vamos a iniciar lo que es esta actividad de zona de salto Que está en bonificación semanal Ya saben Que cada jueves cambian las bonificaciones semanales Juega jueves Y bueno En este caso tenemos una bonificación triple Ok Eso está muy bueno Porque antes eran dobles Ok Antes eran bonificaciones dobles Ahora son bonificaciones triples Ok O sea Ahora paga muchísimo más Tanto de dinero como de ERP Ok O sea pueden subir muchos niveles Como también pueden ganar mucho dinero Ahora Como pueden ver Yo ya entré a la actividad Y hay 8 jugadores Ok El mínimo para iniciar la actividad son 4 Pero fíjense que yo entré Y o sea ya somos 8 Ok amigos Ahora Como somos 8 Está genial Pero por qué somos 8 Porque en este horario Ok Ahora les voy a pasar a comentar Cuál es el horario recomendable Para hacer esta actividad Ok O este método Porque yo estuve jugando Y realmente en este horario es el mejor Es el horario de la tarde ¿Por qué? ¿Por qué el horario de la tarde? Porque es donde ustedes buscan esta actividad Y van a estar llenos de jugadores Va a estar llena la actividad de jugadores O sea ustedes entran Y ya hay 8 jugadores Hay 16 jugadores O sea Amigos Por eso el mejor horario para realizar este método Es en el horario de la tarde Obviamente lo pueden hacer en cualquier horario O sea lo pueden hacer a la tarde Lo pueden hacer a la mañana Al mediodía Lo pueden hacer a la noche Ok O sea Lo pueden hacer cuando ustedes quieran Ahora El horario recomendable es en el de la tarde Porque es donde más jugadores se conectan O sea lo van a hacer bastante más rápido ¿Si? Así que bueno Una vez que nosotros entramos a lo que es esta actividad Ya saben que somos anfitriones Por ejemplo Si nosotros somos anfitriones Vamos a poder configurar lo que es esta actividad A nuestro gusto Ahora ¿Qué tiene de bueno Que sean anfitriones? Lo que tiene de bueno Al ser anfitriones Es que ustedes directamente Cuando son anfitriones Van a poder configurar la actividad A su gusto O sea Nosotros vamos a poder configurar la actividad Si queremos hacerla rápida O queremos tardar un poco más O queremos ganar más dinero O queremos ganar menos dinero Ok Ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran Como a ustedes les parezca mejor Ahora Yo les voy a pasar a recomendar Lo que es la configuración recomendable Ok Para que ustedes puedan ganar el máximo dinero Ok Esta sería la configuración óptima Para que ustedes puedan ganar el máximo de dinero Como también El máximo de nivel O sea Y lo pueden hacer bastante rápido ¿Si? Eso es muy importante Y por eso les voy a pasar a comentar Esta configuración ¿Ok? Ahora Como podemos ver amigos Tenemos Lo que es una configuración De número de rondas Y número de equipos Serían las dos más importantes Primero El número de equipos Es muy importante Que esto esté bien configurado ¿Por qué? Porque si nosotros Configuramos mal esto Vamos a estar terminando Ganando menos dinero ¿Ok? Eso es muy importante ¿Por qué? Porque ya saben que podemos poner Dos, tres o cuatro equipos Máximo ¿Si? Ahora ¿Qué pasa? Entre más equipos sean Más se va a dividir el dinero ¿Qué significa? Que más se divida el dinero Que vamos a estar ganando menos dinero Por equipo Por ejemplo Como ya saben Son cuatro equipos máximos Nosotros ponemos cuatro equipos Y tenemos una ganancia total Digamos de 100k Por ejemplo ¿No? Bueno entonces Si nosotros somos cuatro equipos Esos 100k Se van a dividir entre cuatro equipos O sea Van a ser 25k Para cada equipo Ahora Si son dos equipos La paga va a ser la misma O sea No es que por ser más equipos Van a ganar más Es la misma paga ¿Pero qué pasa? Lo mejor es poner dos equipos Porque ustedes al ganar la misma paga O sea Se gana 100k Sean dos o cuatro equipos Por ejemplo ¿No? Se gana eso Que incluso se gana más O sea Se gana mucho más Pero Por ejemplo Ustedes ganan 100k Con cuatro equipos Con dos equipos Ganan 100k Igual ¿Pero qué pasa? Se divide en dos O sea Van a ser 50k Para cada equipo O sea Es mucho mejor Poner menos equipos Que poner más ¿Ok? Porque si ponemos menos equipos Más es el dinero total Que vamos a estar ganando O sea Realmente amigos Se puede generar Una muy buena cantidad de dinero Muy sencillo Muy fácil Y bueno Por eso La mejor configuración Serían dos equipos Y el tipo de rondas Esto es muy importante ¿Ok? Es sencillo Entre más rondas sean Más dinero ganan Menos rondas Menos dinero ganan Pero así también Más rondas Más es el tiempo Que van a estar en la actividad Y entre menos rondas Menos es el tiempo Que van a estar en la actividad ¿Ok? Entonces Por ejemplo Nosotros Directamente Amigos Nosotros directamente Yo les recomiendo Que ustedes pongan Dos rondas mínimo Máximo cuatro ¿Ok? O sea Si quieren ganar El máximo dinero Pongan el máximo dinero Que les deje la actividad ¿Ok? Porque realmente Si bien ahí abajo De la derecha Dice tiempo Diez minutos Cuando comenzamos Realmente amigos No tardan diez minutos Tardan mucho menos Ese es el tiempo máximo Que pueden estar en la actividad ¿Ok? Y ahí ganaría El que tiene más puntuación ¿Ok? Eso es muy importante Que lo sepan Así que yo les recomiendo Que mínimo pongan Dos rondas Y máximo cuatro O sea máximo Dejen pongan El que les deje la actividad ¿Sí? Porque la actividad Si bien como les digo Dice diez minutos Lo pueden terminar Mucho más rápido ¿Ok? Cuatro rondas Y digamos que cada ronda Por ejemplo Dura cinco minutos Cinco O tres minutos Si lo hacen rápido Tres minutos Cada ronda Dura ¿Ok? O sea La verdad es que amigos Es muy rápida la actividad Y paga muy bien ¿Ok? Estamos hablando De que pagas 350k O sea Y eso obviamente Siendo pocos jugadores Porque también influye mucho Si son más jugadores En actividad ¿Ok? Si por ejemplo Nosotros somos 16 jugadores Amigos vamos a estar ganando Mucho más dinero ¿Ok? Obviamente eso va variando Pero lo máximo Que a mí me pagó Esta actividad Fueron 350k Amigos Que es impresionante O sea Es un montón de dinero Así que nada amigos Como pueden ver La actividad es súper sencilla Son dos equipos Equipo naranja Equipo verde Y bueno Hay un redondo ahí En el medio de la cancha ¿Si? Nosotros ahí Tenemos que permanecer En ese círculo Para que se vaya llenando Lo que es la barrita De abajo a la derecha Y gana el equipo Que primero llene la barrita Así que Espero que les haya gustado Esta actividad amigos Ya se me lloro un montón Dejándose like Suscribiéndose Y activando la campanita Acuérdense que si tienen Alguna pregunta Alguna duda Sobre el método Lo pueden dejar En los comentarios Que yo lo voy a estar Leyendo y respondiendo Lo antes posible amigos Así que nada Muchísimas gracias Por ver esto y hasta el final Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le hagan al día a día Y como siempre amigos Yo soy Jere Liches Y nos vemos en el próximo video amigos